Esta es la pecera por la tarde, ahí está el pez gato, cola roja o pez torre, también está la raya y el otorongo. Estos peces son amazónicos, son de agua dulce, lo más importante. El agua está clarita, se mantiene muy bien con un pH elevado, tiene su termómetro o termostato en la parte de atrás que regula el agua a 28 grados centígrados para que puedan estar ellos muy cómodos. También al lado derecho tengo dos peces óscares y un terror verde, pero ellos no quieren salir en la cámara. Ahí el pez gato se raya.